Hola amigos, los recibimos con nuestro abrazo pescador para comenzar a disfrutar del deporte que nos une donde nuestros equipos están recorriendo de norte a sur todo nuestro país para traerte las novedades de la pesca deportiva. Aquí comienza Hombres de Pesca Otoño 2014 100% Pesca por TV Auspicia a hombres por nuestra Patagonia y hoy les traemos una interesante pesca de truchas en las lagunas satelitales del lago Strobel. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Hombres de Pesca, nos encontramos en la provincia de Santa Cruz, estamos con Fabio Enríquez, guía del lago Strobel. Bueno, hoy es el primer día de pesca, vamos a iniciar una pesca de 4 días en un lugar único en el mundo donde hay unas truchas, las arcoiris más grandes del mundo. ¿No Fabio? Sí, acá vamos a encontrar las arcoiris más grandes del mundo, esperamos tener suerte de pescar algunas y tratar de pasarlo bien, a ver qué pasa. Bueno, acá Fabio nos ha dado indicaciones de cómo pescarlas, dice que si no sacamos en las primeras 3 horas 3 truchas, somos muy malos pescadores. Bueno, vamos a ver si es verdad esto. Te presentamos ya con los amigos Hombres de Pesca y contanos un poco la historia de lo que es el lago Strobel y las truchas que tiene. Bueno, buenos días a la audiencia, yo voy a contarles un poco más o menos lo que es el lago, el lago está sembrado hace más o menos 12 años, se sembró en el río Barrancoso, después la trucha bajó al lago y bueno, ha crecido en tamaños impresionantes. Arrancamos pescando el lago y después a la tarde esa laguna, la número 1 digamos porque es la que está más cerca, ¿qué cantidad de trucha? Sí, esas lagunas están sembradas, tienen una cantidad de truchas impresionantes, donde van truchas de 1,5 kg, 2 kg, hasta hay lagunas que tienen truchas de 4, 5 kg, que son un poco más lejos, hay que ir, los caminos no son muy buenos, pero siempre que el pescador tenga ganas de hacerlo, se va a poder hacer. Bueno, tienen la posibilidad, el que viene por primera vez, de hacer sus artes con pesca con mosca en esas lagunas con una frecuencia de pique realmente muy interesante, unas truchas de unos colores muy distintos a los que tiene el lago. Totalmente distinto porque la alimentación es distinta, entonces eso es lo que le va dando el color a la trucha, que cambia totalmente acá, acá tenemos truchas prácticamente plateadas, blancas y en la laguna ya la van a ver, son unos colores muy rojizos, muy lindas, y es una pesca muy linda para hacerla también. Bueno Fabio, para la próxima emisión vamos a prometer los monstruos del Estrobel, que fueron esos monstruos sensacionales que van a ver en el próximo programa, que seguramente pasaremos un adelanto, y después vamos a hablar un poquito, antes de cerrar, de que el servicio que vos das acá es muy accesible para cualquier pescador. Exactamente. Tiene la posibilidad de arreglar con vos, ya prácticamente estamos sobre el final de temporada, pero ya para noviembre, que empieza la temporada, ir arreglando con vos, cómo se puede hacer, formar el grupo, y la verdad tiene la posibilidad de pescar un lugar muy exclusivo, como es este, un lugar internacional, porque son las truchas arcoiris más grandes del mundo, con un precio muy accesible. Totalmente, vamos a tener un servicio donde vamos a brindar todo incluido, o sea que todo lo que es desayuno, almuerzo, cenas, y también vamos a tener un servicio donde el pescador se pueda traer sus cosas, nosotros brindarles el lugar de alojamiento, y la guiada en el lago, y ellos se traen el alimento, la bebida y todas esas cosas. Bueno, tienen las dos opciones para cualquiera de los dos tipos de bolsillos, lo que la empresa no incluye es el traslado hasta, digamos, lo que sería Calafate o Gregorio, eso es algo que tienen que lograr en conjunto, por eso lo bueno sería que concreten bastante antes de que empiece la temporada para poder reservar su pasaje de avión con precios mucho más acomodados. Exactamente, y después todo lo que es traerlos desde Calafate o Río Gallego hasta Gregorio y de vuelta, eso se les va a dar un teléfono donde hay gente que se encarga de hacer los transfer, y no van a tener ningún inconveniente. Bueno Fabio, despedite a los amigos de Hombre de Pesca, y para la próxima emisión tenemos truchas más grandes, e invitarlos a que vengan a conocer este lugar maravilloso que nos pareció sensacional. Bueno, los invito a todos, agradecerle a Hombre de Pesca que hayan venido, acá al amigo Daniel, y nada, cuando quieran ya saben, comunicarse conmigo, y de alguna forma siempre van a poder venir a pescar en la costra. ¡Gracias! 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 Como es nuestra costumbre te damos la yapa del programa Y atención pescadores Porque hoy tenemos algo fascinante para quien pueda realizar esta experiencia Pescamos grandes truchas en el lago Strobel Daniel Gufanti nos trae estas imágenes de nuestro sur De esta manera nos vamos despidiendo hasta la semana que viene Dejándoles nuestro abrazo pescador Y diciéndoles que esto fue Hombres de pesca 100% Pesca por TV ¡Gracias! Auspicio a hombres de pesca Sobre Autovía 2 Muy cerca de Buenos Aires La naturaleza te llama Les ama Te espera Campinox Argentina Donde habita el tiempo libre Comuna de Melincué Melincué crece con su gente Y su calidez te ofrece El pez gordo de Quilmes El shopping del pescador deportivo El pez gordo de Quilmes 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 El pez gordo de Quilmes